El día del teatro de verano que hicimos con Jerez fue el teatro de verano, le dije a los chiquilines con Martino, vamos a retomar esto porque no podemos dejar todo lo que hicimos, no podemos, o sea, tenemos tremenda banda, tremendas canciones, retomemos esto y no paremos nunca. Y creo que es lo que va a pasar, vamos a, arrancamos ahora el 8 de junio en la saga Hugo Balzo, ya grabamos dos reversiones de canciones que ya habíamos compuesto con el espíritu nuevo de Jerez. Nosotros arrancamos tipo un solista rodeado de músicos, ¿no? Rodeado de cinco músicos más, percusión, tecla, piano, guitarra, bajo y batería. Y eso con el correr del tiempo se fue como tamizando, como por así decirlo, y quedamos como un núcleo muy, muy, muy reservado de los que estábamos para ensayar y componer y coso, todo. Y tomó espíritu más colaborativo, ¿no? Estoy 100% con mi sobrino Juan, 100% con Connie, con Andrés, y se sumó Pablo Coniberti, que es guitarra de No te gustar, que forma parte del proyecto. ¿Pero está cuando puede? En cuanto grabación, composición, en cuanto estamos todo el tiempo temando el tema, coso, vamos a producir, cuando grabamos, es parte del año. La vuelta de Martino, en este tiempo en el que te dedicaste, obviamente, a los primeros años de mis hijos, vuelve con la expresión de Hereford. Bueno, pero fue como un impulso emocional, ¿entendés? Entonces, la vuelta de Hereford es como que me da la fuerza emocional para decir, ok, si con Hereford no vamos a estar full time tocando, porque hemos tomado una decisión política, por así decirlo, de tocar menos, pero en cosas que más pensadas, o producir canciones, ir sacándolas, no es que vamos a estar todos los fines de semana de gira, me daba el espacio para seguir desarrollando Martino. Lo bueno es que tuve la suerte de que en una época de mi vida hice bastantes temas, entonces los tengo como, están ahí esperando hacer este... ¿Tenés temas sin estrenar? Sí, muchísimos, muchísimos temas sin estrenar, compuestos, sin estrenar, que van a salir dos cojeres ahora en el segundo semestre, y también van a salir de Martino también en el segundo semestre. Siempre fui reacio del disco, o de los discos ya repletos de canciones. Yo creo que más, o sea, hoy más todavía, la cantidad de oferta musical hace que seas, que tengas quizás que ser un poco más creativo a la hora de salir a mostrar lo nuevo que estás haciendo, más allá de que después guste o no guste, ¿no? Pero uno no puede sacar de repente un disco entero, no puede, no puede, pero quizás es un desgaste enorme sacar un disco con las exigencias que hoy puedo llegar a tener como una persona más grande, buscando un sonido más profundamente, estéticamente mejor. Eso demanda tiempo, demanda mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo, y quizás es más inteligente ir sacando las canciones a medida que se van componiendo las de la base. ¡Gracias!